A cuatro meses de blanquear su noviazgo con Nicolás Cabré, 38, Laurita Fernández, 27, consolida su relación con el actor, y a paso, firme, instalada en Mar del Plata por la temporada teatral, en la que protagoniza Sugar, Laurita es la tapa. De la revista Caras, en la que confesó sin rodeo su deseo de vivir bajo el mismo techo con Cabré y manifestó sus ganas formar una familia juntos, ¿quieres que Nicolás sea el padre de tus hijos?, le preguntó la periodista. Y Fernández a sentir enamorada, sí, ojalá. Con él me pasó algo que no me había pasado nunca, pensar en formar una familia con alguien el día de mañana. Tuve relaciones y amores antes, pero no proyectaba. También pasamos las fiestas juntos. Primero fui yo con su familia y después él vino con la mía. Analizando su vínculo de pareja, en contraste a lo que vivió con Federico Bal o Federico Jope, agregó, con él se dieron las cosas de otra manera, siento un amor que no había sentido. Todo es espontáneo. Cuando sacamos una foto y le digo que salí mal, él no me deja arreglar el pelo y sacar otra. Me dice que la foto es la del momento, apostando todo a este amor, y tras ser consultada por si le gustaría convivir con Cabré, Laurita expresó, Sí. Con él no tengo un no. Es sí a todo. Quiero vivir al lado suyo lo que me resta de vida. Punto. Dejo que las cosas se vayan dando cuando tengan que ser, pero mi deseo es estar siempre juntos. Me siento de una manera muy especial con su compañía. Después de la temporada de teatro en La Feliz, Laurita y Nicolás darán un paso más en la relación viviendo bajo el mismo techo. Gracias por ver el video.